Buenas tardes. Soy Marielena Carullo, traductora de las Escuelas Públicas de Mamaroneck. Es mi placer compartir con ustedes nuestro calendario para la semana del 6 de noviembre 2016. El domingo, en la Escuela Central, a las 11 de la mañana, hay la obra musical presentada por el elenco A. El lunes, 7 de noviembre, en la Escuela Media Hummocks, abre el enlace electrónico para inscripción para deportes de otoño. A las 3 de la tarde, hay una reunión para estudiantes sobre hockey sobre el hielo. De 7 a 8 y media de la tarde, el grado 7 tiene su noche divertida en el gimnasio. En la Mamaroneck High School, comienzan la participación y las pruebas para hockey sobre el hielo varsity. De 1 a 3 de la tarde, hay exámenes físicos para deportes de otoño y también la revisión APP. Eso será en la oficina de la enfermera. La PTA, a las 9 y cuarto de la mañana, tiene reunión del Consejo de la PTA. Martes, 8 de noviembre. Es día de conferencia del superintendente y los estudiantes no asisten a clase. Miércoles, 9 de noviembre, en la Escuela Central, a las 4 de la tarde, el grado 3, tiene clase de instrumentos de cuerdas para padres. La Escuela Chatsworth Avenue, a las 7 de la tarde, tiene reunión de la PTA. Septa, a las 7 de la tarde, tiene la Feria de Transición, la vida después de la escuela secundaria. Y eso será en la biblioteca de la Mamaroneck High School. Padres Unidos, a las 7 de la tarde, tendrá la reunión de comités en la Biblioteca de la Escuela Media Hummux. Jueves, 10 de noviembre. En la Escuela Media Hummux, a las 10 de la mañana, inscripciones para OK sobre el hielo modificado deben ser entregadas. En la Mamaroneck High School, también para las 10 de la mañana, toda inscripción para deportes de invierno debe ser entregada. El Departamento de Música, a las 8 de la tarde, hay concierto All State del área y eso será en Purchase College. Viernes, 11 de noviembre. Este es el Día de los Veteranos y las escuelas están cerradas. Vistazos, a las 7 de la tarde, en Cablevisión 75 o Horizon Files 36. Ojalá que entre todas estas actividades hay algunas que les agraden y por favor, vengan y participen con nosotros. Gracias y buenas tardes.